¡Holís! ¿Cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Yo estoy muy emocionada hoy porque tengo un planazo con Gaby Gaby, con mi mamá, un regalo que le hice a ella y obviamente también para mí, algo para disfrutar las dos. Bueno, me van a acompañar hoy en todo este día y estoy muy emocionada. Vamos a ver, me van a acompañar y cuando pase les voy a mostrar. Van a ir viendo todo el proceso. Así que bueno, me maquice así un poquitito, me planché el pelo y ya casi se hace la hora y nos vamos. Bueno, acabamos de llegar, estamos en un hotel spa. Así que estamos re felices, es hermoso. Ahora les voy a mostrar un poco más. Pasa que la silla del piso está encerado. Y la silla hace un ruido, pero bueno, les voy a mostrar obviamente igual. Y a las 6 tengo una sesión de reiki, así que estoy muy emocionada por eso. Ahora me voy a ir un rato a las piletas, está lleno de mosquitos, lleno. Y no pensé que iba a estar tan lleno de mosquitos porque ya casi no hay mosquitos, pero acá está lleno. Y me olvidé dos. Y quise comprar y no hay en ningún lado. Bueno, miren, esta es la habitación. Está la tele para que miremos Gran Hermano a la noche. O sea, hay una mesita. Es enorme. Es muy, muy grande. Ay Dios, es río, casi. Ahí está el baño, la bañera, el baño. Así que bueno, ahora nos vamos a la pileta. Estamos en el spa. Ahí está matando los mosquitos. Espero que estamos en la pileta climatizada. Ay, qué hermoso. Estoy muy contenta, vuelvo a estar acá. O sea, hermoso. Un relax. Tremendo. Tenemos la pileta para nosotras solas. Porque no hay nadie. Como que estos hoteles así, supongo que lo usan así. Para escapadas o cosas así. Ahí está mi moto. Hasta que saco la motora. Bueno. Eh, no. No, no, no. Hermosa. O sea, además de nosotras ahí hay un pelado. Pero bueno. Los pelados son buena gente, loco. Todos le tiran hate a los pelados. Los pelados son buena gente. Miren qué lindo. Por acá afuera. Ah, me estoy cagando de frío. Miren esto. Por allá está la pileta abierta, creo. Sí. Esperan que no quiero matarme. Miren qué hermoso. Estoy bien. Bueno, estoy con los pelos todos, todos revueltos porque me acabo de salir de las piletas climatizadas. Como les digo, nos están matando los mosquitos mal, mal, mal. Así que bueno, hermoso. Obviamente a la pileta, me meto porque es fría. Ven que para el verano está buenísimo porque hay un bar en la pileta. Hermoso. Estoy esperando para hacerme mi sesión de reiki. Así que muy contenta. Bueno, ya tengo mi rutina de skin care hecha. O sea, fuimos a tomar una gaseosa y comer algo porque teníamos hambre. Tipo, lo único que habíamos comido en el día eran dos tostadas. Así que fuimos. Y ahora en un rato vamos a pedir delivery para mirar GH. O sea, el día perfecto. Y me hicieron reiki. Me encantó. En un momento me dormí. Mucha paz, mucha relajación. Me encanta. Chau. 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 bueno acabamos de desayunar, a mami le encantan los desayunos de los hoteles, es lo que más le gusta y hay de todo la verdad, hay fiambres, hay frutas que todavía no agarramos hay ensalada de fruta no griten, soy yo a la mañana, y bueno me planché el pelo porque no pinto la verdad y es tempranísimo, así que me van a ver así por ahora, me están saliendo granos porque me están por venir así que hay algo más lindo que desayunar en un hotel, yo creo que no, es hermoso aparte te podés agarrar lo que quieras, entendés, es como la remota de hambre holis, bueno, es la segunda parte del video, ustedes saben que yo con los vlogs soy medio boluda en realidad, sí, soy un poco boluda con los vlogs, amo hacer vlogs, me encanta, lo disfruto parece que es el contenido que más me gusta hacer porque me quedan recuerdos hermosos imagínense que grabé vlogs desde que Mika estaba embarazada y ahora me lo iba a cumplir 3 años o sea, bueno, con lo que hace mucho que no grabo vlogs pero porque no la veo tan seguido y bueno, pero digo, los vlogs son una cosa maravillosa tengo un montón de recuerdos con los vlogs, los vlogs más de Disney, del crucero o sea, me parece una cosa hermosa y bueno, todos estos recuerdos también con mi mamá y todo, obvio pero digo, es un lugar donde fuimos a disfrutar y tampoco iba a estar grabando 24-7 primero porque estábamos en la pileta y no iba a andar con el teléfono grabando en el agua y no sé, o sea, quise compartírselos del regalo que nos hice para las dos la pasamos increíble sé que me van a decir, ay, pero regálala para tu mamá y no la mostraste tanto el canal es mío, hay gente que no lo entiende pero lo digo con la mejor onda del mundo, el canal es mío y obviamente si el canal es mío voy a grabarme yo y obviamente aquí quiero salir, pero principalmente voy a salir yo viendo que podemos un día para que ella también se relaje y eso sale cuando quiere nadie está obligado a salir en mi canal, por supuesto así que por eso es que tampoco salió tanto ni siquiera yo salí tanto en mi propio video pero bueno, la verdad que la pasamos excelente ya quiero volver la pasamos muy, pero muy bien o sea, quizás la parte del spa donde están las piletas no está muy adaptado, había algún que otro escalón pero bueno, después todo de 10 el desayuno increíble a la noche compramos McDonald's para mirar a mi hermano como vieron ahí no sé, fue un día o sea, es lo mismo que hacemos en casa lo que es mirar a mi hermano, comer y qué sé yo pero es otra cosa es como una escapadita por más que sea cerca de nuestra casa es como algo distinto o sea, es como no sé si bien venimos de relajarnos obviamente no vinimos de viaje hace un mes pero digo, no sé quise regalarle eso nunca habíamos ido a un spa así que la verdad que no, no, la pasé increíble bueno se vienen más vlogs tenemos que preparar el cumple de Amelie como les digo, cumple 3 en julio y bueno vamos a hacer obviamente vlogs de cumples quiero hacer algunos cocinando igual díganme qué quieren ver en el canal así también ustedes son partícipes de este canal tengo que hacer un remodelando mi habitación no sé qué tanto puedo mostrar pero esos cuadros de ahí arriba se van a ir quiero poner otros cuadros quiero, tengo un montón de pelotudeces, bolsas y cosas siento que está muy cargado soy una persona que se aburre fácil y este cuarto está como todo milimétricamente hecho y puesto a medida o sea, los muebles no los puedo cambiar de lugar porque va cada cosa en su lugar es chico del cuarto entonces lo que sí quiero hacer es darle otra onda tipo cambiar los cuadros sacar dejarlo más minimalista dentro de lo que se puede porque hay cosas que no se pueden sacar ni guardar y al ser chico obviamente se carga muy fácil pero bueno, darle como otra onda comprar algunas otras cosas sacar otras cosas vamos a ver qué onda le damos a este cuarto pero les voy a mostrar la remodelación bueno, vieron que tengo las luces esas incrustadas en el techo bueno, una ven que una está prendida y la otra no una se me quemó quiero cambiar esas luces y poner las luces inteligentes con wifi para conectarlas con Alexa así que bueno, hay cosas que quiero sacar que quiero comprar pero esas luces son re caras así que voy a ir comprando de a poco voy a ir de a poco sacar esos cuadros comprar otros y bueno, voy a ir viendo qué hacer de a poquito pero ustedes van a ser como les digo, partícipes y voy a hacer un video remodelando el cuarto así que bueno gracias por ver este video nos vemos en el próximo gracias por comentar por estar ahí y bueno les mando un beso mWAH MWAH MWAH